Papá, papá, el cubano microscopio, yo me la encuentro solito, eso, hay más de uno que el cubano microscopio, yo no sé nada, yo no sé, papá, usted que cree, más de uno que el cubano microscopio, no, el matrimonio pone pinzas y pone, pone lupa y pone microscopio, papi, me imagino que la quiere encontrar, no la encuentra, si tú lo ves le corre, si tú le ves, es más, mira, te lo voy a enseñar, no te lo voy a enseñar, una idea para que tú tengas lo que, lo que hay aquí, mira, observa, yo bajo eso, tarán, este maní, un cornichón, como le dicen los franceses, cornichón, no, es un cachú parece, no, 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 ok, perfecto, o sea, que es más o menos así, horrible, da miedo, tú corres, ni rezando le crece, ok.